El conjunto oriental Caribe de Anzuategui ha demostrado durante toda la primera mitad de temporada que es el equipo con mayor ofensiva y así lo demuestran cada uno de sus números colectivos. Esta semana la tribu incorporó en el roster a dos de sus grandes jugadores, peloteros que son insignia para la organización y que son muy queridos por toda la fanatica oriental. Ellos son Newman Romero y Alexia Marista. Newman Romero, jugador que se estrenó en las grandes ligas con los cintos de Cleveland en el año 2009. Tenía semanas entrenando antes de hacer su debut frente a su afición y el equipo de los Leones del Caracas para poder llegar en mejor momento y ayudar a los dirigidos por Omar López a conseguir más victorias. Mira, todo gracias por la oportunidad. La verdad que bastante contento de estar aquí ya con los muchachos, con mi equipo. Desde ya para disfrutar lo que es este juego y ayudar al equipo a aportar ese granito de arena para conseguir las victorias. Siempre es importante el liderazgo, el liderazgo de un equipo y eso es lo que voy a tratar de transmitirle como siempre a mis compañeros, al equipo. Lastimosamente, como tú lo has dicho, hemos tenido altos y bajos, pero con las nuevas incorporaciones que tenemos desde el día de hoy, los hermanos Arcea, pronto Marista, mi persona, vamos a tener una mejor defensa que en momentos claves no nos ha ayudado. Y al tener la mejor defensa, por supuesto que los piches van a estar con más confianza, van a ejecutar mejor sus picheos y así se van a ver mejores resultados. Ya con campeonatos bajo el brazo de Newman Romero, aparte de ayudar, ¿qué le hace falta al capitán de Caribe de Anzotivi para completar su carrera? Mira, la verdad que soy feliz, soy feliz con la carrera que he tenido, con el equipo donde estoy, de verdad que lo disfruto mucho y lo que me hace falta es seguir ganando. Esa es mi meta, de todos los años vengo con eso en mente y espero que este año podamos conseguir el campeonato nuevamente. El trabajo de ponerse a punto fue muy similar para el grande liga venezolano de los padres de San Diego, Alexia Marista, que viene de una fuerte temporada en la Gran Carpa debido a una lesión y aparte de ayudar a su novena en Venezuela, busca estar en una óptima forma para el sprint training 2017. Sin duda alguna, estos dos peloteros le darán más profundidad al equipo de Caribe de Anzotivi, que ya cuenta con una gran ofensiva. Primero, tienes ya fecha para tu debut, Alexi, y ¿cómo ha sido esa preparación para esta campaña de 2016-2017? Pues mira, contento de estar aquí de nuevo con el equipo. La fecha aportada era para el día de hoy. Eso espero, debuté en el día de hoy, pero todavía no he concretado con el equipo. Esperemos a ver hasta dónde pueda llegar. Alexi, pasando un poco de lo que fue tu temporada 2016 con los padres de San Diego, ¿cómo estuvo esta temporada, el utility del equipo, jugando outfield, infield, bateador designado, incluso hasta se te vio lanzar? Bueno, sí, mira, no me quedo de la temporada. Sé que fue un poco difícil, ya que prácticamente la mitad de la temporada estuve lesionado y creo que eso me quedó de aprendizaje, ya que nunca en mi carrera había estado en una lista de lesionados y pues creo que eso me hizo recapacitar un poco y hacerme trabajar un poco más. No, creo que no tengo nada que quejarme. Creo que fue una temporada muy buena y pues gracias a Dios puede terminar bien. ¿Estarás jugando la segunda base con el equipo de Caribe o tiene alguna otra posición que hayas conversado ya con Omar López? No, mira, siempre me ha gustado jugar segunda. Siempre lo he dicho, no sé si el manager me quiere utilizar en el Sior, en el Let's Field, donde él me necesite, pues yo puedo jugar. Yo solo quiero estar en el aino del equipo y ayudar al equipo de Caribe. Ya que has estado ya varias semanas practicando con la tribu, ¿cómo has visto al equipo en varias victorias consecutivas? También han caído en una racha negativa, pero ¿cómo has visto a tu equipo? No, mira, sé que he visto algunos juegos. Hemos perdido unos juegos muy buenos, pero son cosas que pasan. El equipo está bastante bien, hemos bateado, el picheo ha estado bastante bien, pero son situaciones de juego que pasan en ese momento y lo importante es que en la ruta hemos jugado bastante bien. Ahora aquí en casa venimos a tener una serie bastante buena contra el Caracas y tenemos que salir ganando. La verdad que eso nos va a ayudar a nosotros a seguir subiendo para el primer lugar. ¿Habrá restricciones por parte de los padres de San Diego con la temporada en Venezuela de Amarista? Pues hasta el momento no. Estaré jugando y en el momento que mi agente decida que deje de jugar lo dejaré hacer y prepararme mejor para una temporada nueva.